Ok, ahora sí estamos ready para comenzar con todo. Así que, esto ya está, hay que que se lo presten. Esto está a punto de comenzar. Así que vamos a empezar a llamar a las parejas para que hagan su presentación. Así que, primero, por orden de competición. Vamos a llamar y que hagan su presentación. Lo recibimos con un fuerte aplauso a Angie y Julio. Ok, Angie y Julio. Segunda pareja. Ahí podría pasar a sentarse por ahorita porque vamos a comenzar. Segunda pareja y quiénes son los competidores de Angie y Julio. Tenemos nada más y nada menos que los más chalitos del canal. Wendy y Pei. Ahí está, miren, modelando sus trajes bien similares. Con un color rosado maricón. Y continuamos con la siguiente pareja. Norma y Lipe. También una pareja bien combinada. La Norma que más pareja. Ok, siguiente. Recibimos a la competición. Los que van a competir con Norma y Felipe. Nada más y nada menos que los reggaetoneros. Jacey Paterna. Y ahora recibimos a los combiones que más parece que son y que van a bailar el Ulu Ulu desde Hawái. Recibimos. No, 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 no van de Hawái ahorita. Van de cumbia. Carmen y Gilo. Los cumbianeros. Carmen y Gilo. Y ahora los que van a competir con ellos, también con el género de cumbia, Casey Zappo. Casey y Zappo. Los que van a competir con Carmen y Gilo. Ahora sí llamamos a los que van por el género de bachata. Jennifer y Diablo. Calmate, Guate del Mercado. Dice que es Drácula. Drácula. Drácula no tiene nada más que los dientes bellos. Ok. Drácula y Dráculona. Y ahora recibimos a nada más y nada menos que la pareja sensación del momento. La más sexy de todas, la americana. Con el Chocoyo. Ya, 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 ya. Te vayan volando, hombre. Hacen su respectiva presentación con el jurado para irselo ganando. Interesados. Y ahora llamamos a nada más y nada menos que Aymari con el gordo melo desde Hawái. Van a bailar el Kulu Kulu. A Cancún. Vienen corriendo. En vez de bailar, vienen corriendo. Tamay, también hay energía. Y... Vienen hasta los calzones. Enseña Tamay, trago chico. ¡Sí! Y ahora recibimos a nada más y nada menos que los que compiten contra ellos Nayel y Juanga. Y por último recibimos a Caterin y el Chele. Son el género quebradista. Vienen a dar el todo por el todo para llegar a la siguiente ronda. ¿Y quiénes son sus competidores? Por último, la pareja más feliz. Sugar y la Cataleya. ¿Y estos van a... ¿A Guatallaro o vienen a bailar? A comprar un poco más. ¿Payaso donde salió? Yo les dije, no compren zapatos de payaso baratos en Amazon. Miren lo que les va a salir. Ok, ahora sí, estamos listos para dar inicio a esta competición. Voy a recordarle brevemente un poco sobre las reglas de este evento. Ok, tenemos 12 parejas, todos están compitiendo contra otra pareja, o sea, una pareja versus otra segunda pareja. De esas parejas solo va a avanzar uno a la otra ronda, vamos a tener 6 parejas. Pero para que la siguiente ronda sea de 8 parejas, vamos a elegir, bueno, no elegir, sino que ahí la metida que está ahí de Lunar, todas bien vestiditas, bien bonitas, preciosas, pero el machito ahí, ve, siempre Lunar. ¡Vaya! Es que vamos a ir a la vozuda. Vaya, y ahora solo galanitas tenemos, va, gordita, gordita, gordita y gordita. Y acá, no, es que voy a ir a Lunar, te digo. Vaya, entonces la cosa está así. Van a pasar 8 parejas, o sea, de las 6 que avancen al siguiente nivel, al siguiente round automáticamente porque se desempeñaron mejor que la otra. Vamos a contar ahí con Fátima los que tengan mayor puntaje de todas las demás. Si hay un empate, pues ese que tienen el empate con mayor puntaje automáticamente avanzan a la otra ronda. Si hay un cuádruple empate o triple empate, pues nos vamos a definir ahí a la suerte un papelito y el que avanza, avanza y el que se queda, se queda. En la siguiente ronda, las 8, en esta ronda las mujeres fueron las que eligieron a su pareja. En la siguiente ronda, para el siguiente, en lo que van a velar, los hombres van a poder hacer el intercambio si ustedes quieren. O sea, se les van a dar los números del 1 al 8. Si el hombre quiere cambiar, elige a otra mujer, si no se queda con la que ya es su pareja. Y de ahí para allá, esas van a ser las parejas que queden. O sea, ya no van a poder intercambiar, ni van a poder hacer nada. La que se queda, se queda y hasta esa le van a esperar llegar hasta la final. Esperemos. Ok, premios hay 250 dólares. 150 para el primer lugar y 100 para el segundo lugar. ¿Quién es el nombre ahí? ¿Familia Rosales y los de Perú? Ecuador, Ecuador. Ok, de la familia Rosales 150 y de la familia de Ecuador, tenemos 100 dólares para el segundo lugar. Así que hay 250 dólares total en premio. Ok, vamos a comenzar. Pareja número 1, que sería la pareja de Julio y Angie. Y tenemos la siguiente pareja, que tenemos a Pei y a Wendy. ¿Quiénes de ustedes dos quieren ser los primeros? Vamos a la moneda. La moneda o Piero Papel Tierra. Dele Piero Papel Tierra y rapidito, la que está a la par. Bueno, como sea. Ok, elijan ustedes ser los primeros o que ellos serán los primeros. Ok, entonces, vamos a tener primero la presentación de Wendy a estrenarse como bailarina en el 4K. ¿Qué género? ¿De cuántos puntos se requiere? Del 1 al 10, aquí está la puntuación. Usted, cuando va evaluando, va a decir qué puntuación le da y lo escribe acá. Del 1, supongo que está el 10. Igual que esto, le hice con el estudio, actitud, creatividad y todo eso, vamos a ir haciendo un número cada uno. Yo creo que los números ahorita son obsoletos, o sea, ustedes califican, le doy tanto en esto. ¿Qué es el otro punto de vista? Vamos a ir colocando aquí. No, le voy a ir preguntando cómo lo hicieron y las críticas para que mejoren para la otra ronda y todo. O sea, esto creo que no es necesario porque no es un puntaje grupal, global, sino que va a ir poniendo 7, 8, 10, 9, así. Sí, entonces, por ejemplo, te toca a vos decir la valoración, es decir, en actitud le voy a dar 8 por esto, ok, y aquello. En creatividad le voy a dar 5 porque no me gustó esto y aquello. Después la suma total va, ojalá que pueda sumar. Sí, aquí tengo la calculadora. Ah, ok, 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 ok. Ah, pues sí, no hay posibilidad de que te equivoque. Ok, entonces sumar 5 más 7 más 8 más 9 más 10 y aquí va el total. Si hicieron 35 puntos y esto hicieron 33, entonces aquí va a escribir la pareja ganadora. Si fue Gilo y Angie, aquí va a escribir pareja ganadora, Gilo y Angie. Ok, entonces los números ahorita no los van a ocupar porque no es una sola puntuación, sino que va a ser un... Ah, yo quería sacar un 1, yo quería sacar un 2 o 1, ah, no, 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 no.